Ay, Esperancito, ¿querías Estados Unidos, Berta, Esperancito? Ay, Esperancito, te faltan ocho horas para terminar, Esperancito. Mira, maldito criado, ahí en la llanta, por dentro. Me subí a ver, pues me lo compartí. Ay, Dios. Vamos, Esperancita, te faltó ahí en la luz, maldita criada. Mira, duro, que brille. ¿Tienen frío? Javier, ¿no? O, ya se raro. ¿No va? O, ya se raro. ¿No? 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 Bienvenido a la bomba. Por favor, seleccione un opción de la bomba. ¿Por qué? Yo creo que más un color. Pero... No, yo... ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que dure es bien feo esto me da coraje que le pongas en neutral el carro no frenes no 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 el sol 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 la ventana la ventana esperanzito wow que rico huele hay para salir Freddy Krueger es real que no la ventana que no hay una policial nave por dentro no que no la rupe eso es para ir a trapear a la casa que no tengo a trapearlo que no tengo a trapearlo No, 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 no ¿Ya estuvo ya? Sí, ya puedes acelerar Guay, guay, guay No se le... No, te jocó, ¿verdad? ¿Y ahora? ¡Pelátela, que lo quebraste es pelátela, hermana!